Mujeres Jefas de Hogar Cerca de 100 mujeres de nuestra comuna participaron de la ceremonia de egreso del programa Mujeres Jefas de Hogar que se realizó en la Casa del Dirigente el viernes 23 de noviembre. Este programa pertenece al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, en conjunto con nuestro municipio y permite que las mujeres jefas de hogar mejoren su situación familiar y personal a través de la capacitación. Blanca Muñoz y Estefanía Molina fueron sus monitoras. Con esta ceremonia de egreso finalizó para ellas una etapa de esfuerzo y perseverancia gracias a este programa que entregó capacitaciones en oficio, salud odontológica, alfabetización digital, apoyo parvulario, nivelación de estudios, entre otros. Esta gestión tiene entre uno de sus objetivos fomentar la participación ciudadana por medio de diversas iniciativas siendo una de ellas la capacitación, contribuyendo también hacia el desarrollo de los vecinos y vecinas de la comuna. Cerrillos por ti.